Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber OLSCOOL de confianza. Esto no tiene nada que ver con el vídeo ni con lo que va a hablar, lo que más que hoy me he comprado estas gafas que van a juego con mi pelo, ¿ves? Se disimulan así con mi pelo y digo, ¿qué he enseñado a esta gente? Y no voy a hacer malo de ponerme las gafas y poner ahí porque es que en la edición me va a costar un huevo de editar todo el tiempo lo mismo. Escúchame, hay que ver la que me habéis liado en el último vídeo que he subido, ¿qué es yo, qué es yo? El Fesnet, el Fesnet, a ver, ¿el Fesnet de dónde es? ¿De dónde es? ¿Italiano? Todo el mundo lo sabe. ¿Dónde se hizo más popular? ¿En Córdoba? Yo me imagino que sí, porque es lo que todo el mundo me ha estado diciendo en los comentarios, pero es que hay que ver, hay que ver la ponémica que se ha montado en este vídeo, que te lo dejo por aquí, por si no lo has visto, ¿de dónde es el Fesnet? Lo que sí os digo es una cosa, escúchame, que hasta que ese vídeo no llegue a los 1000 likes, yo no voy a hacer Fesnet, pues yo no me voy a arriesgar a hacer el Fesnet así de esta manera, 1000 likes en este vídeo que habéis visto y a lo mejor me animo yo a hacer el Fesnet al estilo español, no sé la polémica que se va a montar. Navegando por aquí por los internets y viendo vídeos que me recomendáis, que es la hostia, me habéis por Instagram, por comentarios, un montón de cosas, que por cierto, aquí abajo te dejo mi Instagram por si me quieres hablar, me quieres comentar cositas, vídeos que te interesen que yo vea, pues nada, ahí lo tienes. He estado buscando vídeos de todos los que me habéis recomendado y me ha hecho muchísima gracia, porque puse diferencias entre españoles y argentinos y me ha salido un vídeo que es que la verdad que me parece súper, súper interesante, de un canal que se llama Flasheo, que te lo dejo también por aquí abajo por si no lo has visto, el vídeo se llama ¿Por qué los españoles reaccionan a Argentina? Yo la verdad que no sé por qué los españoles estamos ahora con esta moda, con esta cosa, pero yo sinceramente en mi canal, si os vais a vídeos antiguos de cuando empecé a subir vídeos, no tiene nada que ver con el comentario que estoy haciendo yo ahora. Yo lo hago porque sinceramente me interesa, me hace mucha gracia la forma de hablar de ustedes. Veo también que en los comentarios y todo esto os gusta también a ustedes y bueno, si fuera por dinero, si fuera por dinero, pues entonces me iba a comer dos pedazos de mohones a IndeGordo, porque yo aquí, aunque tengo el canal monetizado, pero bueno, yo no gano dinero con esto. Yo lo que puedo sacar a lo mejor con un vídeo de esto que lo vean a lo mejor 20.000 personas, a lo mejor saco 3 o 4 euros, que eso aquí en España es un mohón a IndeGordo como el de antes. Y a IndeGordo, bueno, vamos a reaccionar a por qué los españoles reaccionan a Argentina del canal Flasheo y vamos a ver lo que nos cuenta aquí nuestro amigo. Vamos al lío. Mira cómo lo prepara, es argentino, mira qué argentino ese café. Uy, 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 uy. Uy, mira cómo le agrega agüita, mira mira qué argentino que es. Uy, 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 uy. español es reaccionando a cosas argentinas la nueva moda y no no vamos a hablar de iba yo rubio diciendo bludo vamos a hablar del que pone el himno y llora somos tanto los argentinos o sea si somos mucho pero tanto como para que se emocionen por todo o esto es la reconquista española y en vez de darnos espejos por oro nos dan vídeo reacciones por visitas no sé de verdad no tengo la verdad yo no ha reaccionado al himno argentino pero bueno que si lo escuchase no creo yo que me fuera fuera a llorar me traen mucho y eso está guay lo de la reconquista un toque irónico buenísimo tengo nada en contra de ellos no podemos saber si realmente sienten esa emoción e interés por nuestra cultura y parece gente copada que aunque lo haga por contenido fácil no tiene maldad alguna así que les dejamos el beneficio de la duda lo que un español reaccionando a una reacción de cómo reacciona tiene tiene razón eso es como toda la vida aquí yo habrá gente que lo haga porque quiere sacar dinero y aunque le aburra pero yo te digo una cosa yo sí si lo que hago no me llena yo no lo hago yo igual que como digo al principio de mi canal yo hacía vídeos de bricolaje vídeos de tal lo pasa que la vida cambia el hecho y que cambiaba he hecho parodias musicales he hecho monólogo vídeos de sketch muchas cosas tío y ahora estoy con estas cosas de las reacciones porque me resulta muy llamativo no el verdad sobre todo el feedback que tengo con vosotros me gusta mucho me gusta mucho y son vídeos a los que he reaccionado que llevo reaccionado que me gustan los vídeos de humor vídeos de cultura y tal así que no sé que vamos a analizar lo más objetivamente posible es el contenido y los que consumen ese contenido la forma que se me ocurrió es hacer un versus según el punto de vista ajeno demonizar los versus santificarlos en instagram hice dos preguntas los que ven ese contenido porque lo ven y los que no ven ese contenido porque piensan que los demás lo ven hubo 12 puntos y palabras clave en todas esas respuestas las separan opiniones buenas y malas y traté de hacer chocar un punto con otro en encuestas donde votaron casi 6000 personas el primer choque es la curiosidad versus el argentina papá la curiosidad sería lo bueno la definiría con qué piensan de nosotros pero también incluye el ver ese contenido por diversión a mucha gente le interesa conocer la opinión de alguien que está viendo todo desde afuera no conoce la realidad pero puede tratar de arremarla con lo que se puede ver al claro a mí también por ejemplo me he visto hay un chico ahora no recuerdo el nombre tío que reacciona a cosas de españa a paco de lucía al flamenco a muchas cosas de esas y los veo los veo porque me causa curiosidad ver como un extranjero que no tiene nada que ver con esto yo lo he visto y lo veo y me resulta curioso saber algo que me llamó la atención también en lo mucho que me dijeron que este contenido lo ven sus padres pero muchísima gente diciendo eso del lado malo la argentina papá lo defino como si hablan bien de nosotros tienen razón si hablan mal no la tienen la mayoría reacciona al fútbol y a músicos sabemos muy bien que no hay peor argentino que el fanático ciego y ese es un problema bueno no argentino eso en general un fanático ciego ya sea de lo que sea es malo no tiene cómo se llama eso no tiene criterio no no tiene otro punto de vista sino lo mío lo mío y ya está y es lo mejor somos mucho pero nos creemos mucho 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 vemos un español reaccionando la hinchada de temperley y nos sentimos que la tenemos larguísima cuando a lo mejor se están lucrando con que creemos que la tenemos larguísima pero la realidad es que no se nos para en la encuesta del versus el 57 por ciento de la gente cree que el argentina papá le gana la curiosidad la verdad pensaba que iba a ganar por mucho más porque la argentina papá dentro de lo malo no es tan malo así que lo veo como bastante positivo este resultado unos son curiosos y un poco más son intensos está bien aprobado el siguiente versus escultura versus aprobación primer mundista el punto de culto aprobación primer mundista o sea como que los españoles somos del primer mundo y vosotros del segundo o tercer mundo no o sería interesarse por ver el choque que tienen desde afuera al ver la nuestra hay una realidad de todos los países latinos estamos en los más influenciados por europa muchos acá tienen ascendencia de allá en su mayoría española italiana así está porque yo por ejemplo tengo un vídeo que reaccione al tema de córdoba la fundación de córdoba que la córdoba de la nueva andalucía y tal es un vídeo así histórico que lo tenéis por aquí por el canal y la verdad que lo vi por curiosidad porque me comentaron mucha gente que en córdoba tenía muchas descendencia andaluza y claro como yo soy andaluz pues me despertó curiosidad grabé el vídeo lo subí y ha gustado mucho a la gente así que está bastante interesante saber qué piensa papá del hijo rebelde del otro lado está la necesidad de aprobación y el complejo de inferioridad cosas que me nombraron mucho el argentino por vivir en latinoamérica y aspirar a más muchas veces se arrodilla el primer mundo conozco muchos canales de extranjeros reaccionando o directamente viviendo en argentina pero no tienen la misma repercusión que si lo hace un shanky o un europeo ven que me reconoce el europeo soy europeo pero también te reconoce el venezolano soy europeo jajaja vale vale ya lo pillo ya lo pillo hombre se supone que en teoría si un venezolano reacciona a vídeos de argentina debería de tener el mismo valor que si un español reacciona a vídeos de argentina pero claro estamos hablando yo no creo yo que sea para mí a mí me resultaría más curioso que un argentino reacciona a vídeos de españa que que no sé que a lo mejor uno de aquí de de barcelona de madrid o de lo que sea sabe madrileño reaccionando al flamenco andaluz no sé no lo veo no sé soy europeo en la encuesta le ganó la aprobación europea a la cultura con un 67 por ciento y me parece nefasto creo que el tema cultural es lo más lindo que se le puede sacar a esos vídeos y que gane la aprobación se me hace muy negativo súper negativo yo sé varios vídeos que he visto de cosas culturales de aquí de o sea de vosotros de argentina y yo lo veo porque de verdad me despierta curiosidad igual cuando veo un vídeo de humor o cuando veo un vídeo de los redondos o lo que sea saben porque me despierta curiosidad y porque creo que me va a gustar no sé la anteúltima ronda es orgullo versus ego que parecen lo mismo pero no lo son el orgullo sería un me alegra que hablen bien de mi país en otros lados desde el punto modesto acá nos conocemos bien la estamos pasando bastante fea y parece muy difícil organizarnos hay una grieta social y gigante y no sólo en política en una barbaridad de aspectos si desde afuera nos hacen un mimo está todo nico orgullo de saber que por mal que podemos estar algo bien hicimos hacemos y vamos a hacer el ego lo definí más con un claro eso así a todo el mundo le gusta que le alaben no a todo el mundo le gusta que eso digan que su cultura que su comida que su música que su deporte que es si lo alaban a todo el mundo le gusta vamos a ver lo malo si somos lo mejor que hay como no van a estar impresionados el argentino altanero con delirios de grandeza no hay mucho que detallar es el que se cree mejor que nadie en la encuesta el resultado fue casi un empate pero por suerte ganó el orgullo con un 51 por ciento por la cantidad de veces que leí ego en las respuestas me llamó la atención que gane el orgullo aunque sea por tan poco el ego es tan negativo que la diferencia de 2 por ciento no me parece una buena victoria pero es una victoria lo que sí ahora viene el sinsentido la última encuesta fue si creían que los españoles hacían estos vídeos por interés real o por lucro y visitas lucro y visitas sacó un 94% 5600 votos contra 300 entonces para que lo ven el sinsentido es el siguiente de positivo teníamos la curiosidad la cultura y el orgullo en promedio las tres sacaron un 45 por ciento de los votos pero en lo más importante de ese 45 por ciento quedó un 6 por ciento el que cree que esos vídeos son sinceros entonces el otro 39 qué curiosidad cultura y orgullo puede recibir de algo que cree que se hace sin interés la última encuesta era la definitiva si algo no es real todo lo demás es trivial así que no sé qué hicieron no sé por qué votaron positivos y no sé qué resultado dar lo que se me ocurrió entonces fue preguntarle al que de verdad de verdad de lo ve desde afuera el que no es primer mundista ni argentino nuestro primer mundista los vecinos de latam spoiler no hay nada positivo la mayoría de las respuestas vino de paraguay uruguay chile y méxico pero también de panamá costa rica bolivia perú venezuela y colombia ahí todo internacional les pregunté qué pensaban de los argentinos y de los españoles de los argentinos las palabras que más se repitieron fueron intensos está bien que los ponemos muy arriba los españoles la palabra que más se usó realmente fue que los endiosábamos que buscamos aprobación que somos egocéntricos ya lo vimos que somos orgullosos ya lo vimos nacionalistas y que si tenemos dos dedos de frente nos deberíamos dar cuenta que es fake cosa que les sorprende como a mí porque si el 94 por ciento sabe que es fake como es que lo siguen mirando no quería que ninguna es que eso yo creo que es la curiosidad aunque tú sepa que haya gente que hace estos vídeos por ser porque tengan muchas visitas y ganen mucho dinero y pero la curiosidad no como que te da más eso yo en mi caso desde luego con estos vídeos me como dos mones gordos en cuestión económica pero si es verdad que tengo mucho feedback con vosotros y eso es que me gusta mucho y se mezcla con con que hay muchos vídeos o sea todos los vídeos que he subido que estoy reaccionando me gustan o sea tenemos el tanden perfecto por lo menos por mi interés argentino haga una crítica a los españoles incluyéndome porque somos parte de todo esto así que los dejé a ellos las palabras que se repiten zarpado son cringe y sobre actuación le sigue exagerados falsos clickbait y que nos tienen como a un zoológico latino por el lado argentino fueron bastante mimosos porque si no encapsulamos sólo las palabras muchos decían que no podían entender cómo caía en esos vídeos un país tan grande y culturizado como es argentina pero a los españoles le dieron lindo puede ser que seamos un zoológico y les llamemos la atención como animalitos puede ser pero dudo mucho que esos creadores de contenido nos vean así absolutamente como si fuera un circo y otros sacar ante todo respeto sabe ante todo respeto sobre toda la cultura y atrás a todo lo que no solamente de argentina sino en general no todo el mundo y con todas las cosas y después fuera parte que cada uno si a mí me gusta lo que estoy haciendo y a ti te gusta también lo que estoy haciendo porque yo todo el mundo feliz todo el mundo contento yo estoy hablando yo personalmente no los demás canales los demás canales no tengo ni la más remota idea con toda la información que fui sacando de la opinión de tanta gente voy a tratar de sacar una conclusión a ver los que nos pueden ser los del interés a la conveniencia o de la conveniencia al interés nadie podría haber esperado que reaccionar argentinos diese tantas visitas así que mucha gente habrá empezado a hacerlo por interés y cariño real al ver que daba resultados otros lo habrán empezado a hacer por conveniencia pero seguramente con el conocimiento y tiempo algo de cariño real deben tener por otro eso eso también es verdad yo sinceramente cuando empecé con el tema de la de las reacciones yo empecé porque yo empecé haciendo muchas reacciones a trailers de película a través de película a música pero música así más comercial y más rollo de este y cuando empecé a hacer reacciones a cancer vero vale entonces jugando en mi canal empezó a hacer un boom para ello descubría cancer ver o lo descubrí bastante tarde y la verdad que tuvo un boom impresionante cuando el canal pegó el pelotazo bueno pelotazo si a 25 mil suscriptores se puede llamar pelotazos y entonces descubrí el mundo de la de las reacciones y yo me gusta cancer vero me gusta el rap me gusta el rock me gusta el humor me gusta la cultura y yo que sé yo sinceramente lo hago porque de primera me gusta que en un futuro a lo mejor gano dinero o lo que sea pues de puta madre que quiere que te diga las cosas como son pero en el momento que a mí esto no me llene o yo no me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo o no me sea una obligación o lo que sea vamos lo que no lo hago no cambiaré de contenido de otras cosas lo dejaré otro lado de parte del espectador creo que sí el argentino es muy egocéntrico le encanta que le estén atrás y ellos lo saben me hace mucha gracia este vídeo que reaccionan al visito comunica mexicano reaccionando a comida argentina es común sí pero no si a otro país no es argentina así que también existe la curiosidad y el verlo por diversión para gustos colores hay gente que reacciona a cosas que aportan mucho menos y esto culturiza algo supongo que se yo que lucran y se están aprovechando la visita fácil también pero como todos y por lo menos eligen un camino sano dentro de todo así que eso gente es contenido fácil que no está mal pero no se la viva en tanto que se nota nos veremos la semana que viene si no reacciona la muerte de francisco franco franco me cago en todo tío me cago en todo yo en montaña por haber aquí yo que ha estado interesante el vídeo ha estado muy interesante el vídeo y yo creo yo creo que aquí en los comentarios se va a armar debate se va a armar debate porque hay donde rascar hay donde rascar aquí los españoles que lo hacemos por interés económico o porque realmente nos interesa vuestra cultura bueno durante el vídeo ya he dado yo mi opinión no me voy a poner aquí ahora a hablar a soltarte aquí un discurso de todas las cosas pero bueno la verdad que me ha gustado muchísimo y me ha impresionado el canal de flasheu investigaré un poquito más sobre su contenido y tal me ha gustado muchísimo ese análisis que ha hecho un montón de guapo y nada gente yo voy a seguir con lo mío si a ustedes os gusta me dejáis comentarios me dejáis like y toda la historia y a mí me gusta también pues yo voy a seguir haciéndolo yo soy rafa vuestro youtuber al school de confianza nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer no guillo ser felices cosas de rafa y tú veros cosas de rafa y tú veros y tú veros